El abogado constitucionalista Gabriel Álvarez dio a conocer que es importante la propuesta de la Alianza Cívica de que en el país no haya reelección y sobre la propuesta de segunda vuelta, ya que éste vendría a darle credibilidad a los procesos electorales. Podemos recordar que tanto la reelección indefinida como la no existencia de un umbral electoral para ir a una segunda vuelta electoral estaban ya en la constitución de 1987. La constitución que se aprueba en medio del conflicto bélico para consolidar el poder del Frente Sandinista tiene algunos defectos, tiene algunas situaciones. Y digo defectos porque ya sabemos que en la historia nicaragüense la reelección ha producido confrontación, guerras, guerras civiles ha producido mucho dolor y ha contribuido de manera significativa para consolidar una cultura política caudillesca, antidemocrática, etc. Entonces Daniel Ortega y la señora Murillo están retomando ese esquema de reelección indefinida y de triunfo desde la primera vuelta o de la única vuelta mejor dicho con cualquier cantidad de votos. Yo creo que la propuesta de prohibir la reelección debe favorecer la construcción de esquemas más democráticos y que impidan volver a estas crisis recurrentes que hemos padecido en nuestra historia. Y por otro lado el umbral electoral que lleve a una segunda vuelta en caso de que ninguno de los candidatos lo alcancen en una primera vuelta también viene a legitimar el mandato. Álvarez afirma que dicha propuesta depende del gobierno. En términos políticos y pragmáticos no debemos olvidar que todo esto depende de la voluntad del señor Ortega y de la señora Murillo. Estos dos no han expresado nada que indique lo que ya les decía al inicio. Ellos son los únicos que están optando por una salida de imposición, de fuerza, de represión. El resto del pueblo nicaragüense, por lo menos la gran mayoría, seguimos optando a la salida pacífica. Con ello quiero significarle que si Ortega no se convence, no se persuade de que al pueblo, al país, a él mismo, a su partido, a su familia, le conviene fortalecer la salida pacífica. Noticias 12, Darlene Tellez.